Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, es un gran placer para la nuestra seccional tenerlos a todos hoy con nosotros y al grupo de pediatría de cuidado intensivo, pediatras de diferentes instituciones del país y de Bogotá. Quiero presentar a la doctora Estefanía, la doctora Estefanía Flores es nuestra intensivista pediatra graduada de la Universidad de La Sabana y en este momento es intensivista pediatra de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de la Clínica de Versalles en Cali. Hoy nos trae un tema muy interesante sobre los mecanismos fisiopatológicos de la sepsis pediátrica. Doctora Estefanía. Hola, buenas tardes a todos. Quiero confirmar que estén escuchándome y viendo bien mi pantalla, porfa, para poder iniciar. Doctora, la escuchamos y vemos bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la charla que muy bien presentó la doctora Bonilla. Agradezco a ella la invitación y pues la invitación que nos hizo. Ese es el contenido que hemos propuesto para desarrollar durante estos 20 minutos y empezamos comentando que la sepsis pues sigue siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel global, expresada ella como un síndrome de disfunción endotelial en respuesta a un fenómeno infeccioso que puede llegar a generar lesiones reversibles o irreversibles a la microcirculación, desencadenando fenómenos de colapso circulatorio celular y metabólico y como pues ya nos había mencionado el doctor Miguel en la charla previa, incluso desencadenando la falla orgánica múltiple. Sigue siendo un problema de salud pública si revisamos acá en estos datos que nos dan las personas que investigan en el World Sepsis Day y para el contexto de pediatría sigue siendo inquietantemente preocupante como la mortalidad sigue siendo alta, casi un 20% para los países desarrollados y casi un 32% para países en vía de desarrollo como el nuestro. Situación que hace que la sepsis sea una condición que sigue necesitando que sigamos investigando al respecto y que sigue uniéndonos en eventos como en el que estamos reunidos el día de hoy. Si hablamos de sepsis es vital que hablemos de microcirculación, recordemos que hacen parte de la microcirculación todos los vasos sanguíneos que miden menos de 100 milímetros como los capilares, las vénulas y las arteriolas que cumplen un papel importantísimo a nivel de la transferencia y transporte de oxígeno, así como en el intercambio de solutos, en el transporte de hormonas y nutrientes y de igual manera en todo lo que es el control de la hemostasia y de algunas funciones del sistema inmunológico. Es por eso que actualmente se comenta que la microcirculación va a ser el compartimento más importante del sistema cardiovascular. Y si hablamos de microcirculación tenemos que dar un pequeño recorderiz de los tipos de capilares que tenemos. Están los capilares continuos que son los que más abundan en los lechos vasculares y que se caracterizan porque sus células endoteliales están íntimamente adosadas, lo que hace que estas estructuras sean prácticamente impermeables. Tenemos luego los fenestrados que como lo vemos en la imagen pues tienen unas pequeñas perforaciones o poros alrededor de toda su estructura con unas hendiduras que permiten el paso de unas moléculas que normalmente no pasarían por los capilares continuos. Y finalmente tenemos los capilares discontinuosos y nosoidales donde podemos ver que la membrana basal está completamente pues obliterada permitiendo el paso de moléculas de mayor peso molecular. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a ver más adelante cómo en la sepsis prima el daño de esas uniones adherentes y estrechas a nivel de estos capilares que va a ser lo que va a favorecer la fuga capilar y el edema intersticial. Importante también que recordemos la función tan importante que tiene el endotelio, esa capa pues que recubre los vasos desde las arteriolas hasta los capilares y que es importante que tanto las células musculares lisas como los pericitos, la membrana basal y las células endoteliales tengan una situación pues de homnostasis con la intención de favorecer las funciones digamos grandes que conocemos todos del endotelio como es la modulación de la vasodilatación, el control de la permeabilidad vascular y fenómenos de antitrombosis y de regulación de la inflamación que se dan en condiciones normales en pacientes sanos. Vamos a ver a continuación qué pasa con ese endotelio cuando se expone a los diferentes agentes patógenos que es lo que conocemos como activación endotelial. Se han descrito dos grandes activaciones endoteliales, vamos a empezar primero por la tipo 1 que se da en respuesta a la interacción que existe entre el ligando y el receptor GPCR que lo que hace básicamente es favorecer el cambio de GDP a GTP y ese GTP posteriormente a través de la vía del fosfatidilinositol va a favorecer la salida masiva de calcio del retículo endoplásmico hacia el citosol y esto va a tener una serie de consecuencias como la primera, la producción masiva de ácido araquidónico que a través de la función de la enzima COX-1 se va a derivar pues en prostaciclina que todos conocemos es un potente vasodilatador y el calcio de igual manera a través de la vía de la arginina va a potencializar la producción directa de otro potente vasodilatador que todos conocemos que es el oxido nítrico. De igual manera ese calcio va a ser un complejo con la calmodulina activando esta enzima que es la MLCK la cual se encarga de fosforilar al MLC y lo hace pues pasar de un estado de inactividad a un estado de actividad y ese MLC activado va directamente a afectar a los filamentos de actina los degrada y favorece la apertura de las uniones estrechas y de las uniones adherentes favoreciendo pues todo ese fenómeno de fuga capilar y de dema intersticial que suele pues ocurrir en las sepsis. Adicionalmente el calcio favorece la expresión de la P-selectina que se va a encargar de la atracción y de la activación de los leucocitos. Tenemos el otro tipo de activación endotelial que es la conocida tipo 2 esta se puede desencadenar por cualquier tipo de molécula proinflamatoria pero digamos que los ejemplos académicos están hechos con la interloquina 1 y con el TNF. Estas dos moléculas interactúan a nivel de la membrana basal con sus respectivos receptores y forman sus respectivos complejos que serían el TRAF6 y el TRAF2. Ambos básicamente lo que hacen es activar a la proteína AP1 y al NF-k beta induciendo a nivel del núcleo la transcripción de una serie de genes que digamos van a llevar a la producción de todas estas moléculas es selectina, ICAM-1, BCAM-1, citoquinas y COX-2 que van a digamos a tener dos grandes consecuencias. Primero, esa producción incrementada de la COX-2 va a hacer que el ácido araquidónico que se formó en la activación endotelial tipo 1 se cambie o se transforme de forma más rápida en prostaciclina favoreciendo mucho más ese efecto vasodilatador y algunas de estas moléculas logran expresarse en la membrana basal de la célula y al interactuar con el heparansulfato y con la deselectina favorecen la migración de leucocitos activados potencializando aún más toda esa respuesta inflamatoria. En esta etapa también tenemos un daño directo a los filamentos de actina que también digamos conducen a la apertura de esas uniones estrechas adherentes favoreciendo mayor fuga capilar, cambio de solutos y de líquido. Esa activación del endotelio deriva en dos grandes problemas. Primero que va a ser la inflamación y el segundo que va a ser cambios a nivel de la coagulación. Vamos a hablar primero de lo que pasa en la inflamación con este modelo que se desarrolló gracias a todo lo que se investigó con la pandemia de la COVID-19. Recordemos que el SARS-CoV-2 se une siempre a las AC2 que abundan en las células endoteliales y por eso se ha considerado que las células endoteliales son un target de impuria directo de la COVID-19 y básicamente cuando ellos interactúan las AC2 se internalizan y al internalizarse y disminuir sus niveles evitan que estos receptores que son los DAPK se transformen en péptidos inactivos. Básicamente lo que sucede es que se hace una sobreexpresión de los BKR receptores que favorecen toda una señalización protrombótica en conjunto con la expresión de los AT1R que se expresan secundario a ese cambio o esa transformación progresiva de angiotensina 1 a angiotensina 2. Igualmente en la inflamación tenemos una activación del complemento por las tres vías que todos conocemos específicamente favorecido por el C3B que recordemos es un opcionizador de patógenos y él lo que hace es activar al C5B con la intención de que terminemos de formar ese complejo de ataque a la membrana que recordemos pues va a ser la vía última de la activación del complemento. De igual manera los antígenos virales y los anticuerpos producidos por el sistema inmunológico inmunológico a través del complejo C1 van a terminar potencializando esa función o ese comportamiento patológico del complejo ataque a la membrana favoreciendo más proceso preinflamatorio. De igual manera los macrófagos activados generan toda una cantidad de citoquinas que lesionan la célula endotelial a través de la degradación del glicocálix que ya vamos a ver más adelante esa función tan importante que tiene el glicocálix como función de barrera de nuestro organismo. Y los neutrófilos activados también lesionan esas células endoteliales a través de la producción de especies reactivas de oxígeno y de trampas extracelulares de neutrófilos. Una vez las células endoteliales disfuncionan favorecen la producción o liberación del factor de bombilebran que en conjunto con la expresión de la p-selectina generarán activación de plaquetas y producción de fibrina como parte de la expresión de la alteración de la coagulación que lo vamos a ver mucho mejor acá. Básicamente en la sepsis tenemos dos grandes problemas en lo que es coagulación hipercoagulación e hipofibrinoisis la hipercoagulación se afecta por las dos vías clásicas que nos conocemos nosotros de la coagulación en la vía intrínseca que tenemos la disfunción endotelial a través de la activación de los polimorfos nucleares favorece la producción de trampas extracelulares de neutrófilos que a través del factor 12 12 pues desencadenan aquí llegando a la vía común del factor 10A la producción de fibrino algo similar pasa con la vía extrínseca pero esta digamos que es favorecida por la regulación positiva del factor tisular y la inhibición del inhibidor tisular del plasminógeno que desencadenan pues en una producción masiva de fibrino por el otro lado tenemos una disminución de la fibrinolysis dada por un desequilibrio entre la relación que se mantiene normalmente entre el PAI 1 y el TPA UPA favorecida pues por esa producción masiva de ampiotensina 2 entonces básicamente el aumento de la producción de fibrina el aumento de las plaquetas que además están activadas y los fenómenos de hiperinflamación por toda esa tormenta de citoquinas termina generando fenómenos inmunotrombóticos importante entonces que hablemos un poco acerca del glicocálix si estamos hablando de sepsis entonces recordemos que esta es una monocapa cierto que cubre todos los vasos sanguíneos y que guarda una estrecha relación con las células endoteliales y con el espacio subendotelial que está conformado en un 50-90% por proteoglicanos tipo el paransulfato el más conocido todos el sindicán que van a ser parte como del eje estructural que tiene el glicocálix y en segunda medida tenemos los glucosaminoglicanos algunos de carga negativa como el chondroitinsulfato que se encargan de favorecer esa relación electrostática con proteínas como la albúmina que es muy importante para mantener la función del glicocálix y otros glucosaminoglucanos que no tienen carga negativa pero que se van a encargar de favorecer la retención de agua y de que el glicocálix mantenga la estructura gelatinosa que lo caracteriza importante que recordemos la relación que guarda el glicocálix con proteínas como la albúmina la trombomodulina el fibrinógeno entre otras muchas y pues muy importante que revisemos el papel que tiene el glicocálix en relación al movimiento de fluidos recordemos que hay un primer principio que es el principio de estar en el original donde nos describió que el movimiento de fluidos transvasculares iba a depender de que se mantuviera un equilibrio entre el gradiente de presión hidrostática y entre el gradiente de presión oncótica en los capilares semipermeables pero este principio se quedaba un poco corto para explicar ciertas respuestas hemodinámicas que se veían en ciertos pacientes durante o después de la reanimación hídrica una vez se encontró y se descubrió la presencia del glicocálix Michel y Levick establecieron pues este principio de Stalin en donde ellos nos dicen que es el principio de Stalin modificado donde nos mencionan la importancia que tiene el glicocálix endotelial la matriz extracelular y la membrana basal en ese movimiento de fluidos entre el espacio capilar y el intersticio y básicamente que nos dicen que el glicocálix funciona como una barrera contra el cambio de proteínas como la albúmina a través de dos grandes fuerzas estelares que son la diferencia de la presión transendotelial y la diferencia de la presión osmótica coloide entre el plasma y el espacio subglicocálix por eso la importancia puede tener en cuenta que el glicocálix en función o en condiciones de homeostasis nos protege mucho contra esa fuga capilar y contra ese dioma intersticial estas son solamente para recordarles todas las funciones que tiene el glicocálix en condiciones normales y como durante la sepsis este se ve dañado cierto y entonces vamos a tener afectación problemas de la coagulación alteración a nivel de la mecanotransducción y sobre todo ese aumento de la permeabilidad que favorece la fuga capilar y el idioma intersticial y eso se ve acá en esta imagen donde tenemos las características de la arquitectura de la célula endotelial y del glicocálix de un paciente sano cierto con un grosor adecuado y como en un modelo de sepsis animal después de que a un modelo animal se le administra endotoxina como cambia la arquitectura de la célula endotelial como aparecen los leucocitos adherentes y como esto pues solamente disminuye notablemente el grosor del glicocálix entonces ya para ir redondeando y decir terminando nuestra intervención simplemente que nos queda todos claros que sepsis es igual a la disfunción endotelial y daño en la microcirculación por cinco grandes mecanismos daño de la función de barrera degradación del glicocálix aumento de moléculas de adhesión y cambios a nivel de la coagulación y de la fibrinitis y entonces estamos hablando de cómo queremos evaluar ese impacto que está teniendo la sepsis en nuestros pacientes lo más ideal sería evaluarlo desde la microcirculación y no tanto desde la macrocirculación y para eso tenemos entonces diferentes herramientas algunas muy elementales como el llenado capilar que va a haber una charla muy interesante pues al respecto pasando por otro tipo de ayudas diagnósticas como el lactato y la cuantificación del delta de CO2 y herramientas un poco más avanzadas como el NIRS y la bidomicroscopía sublingual todo esto con qué intención con la intención de que también entendamos que nosotros como mencionaron en la charla anterior pues hay diferentes fenotipos de sepsis y de esa misma manera quizás nosotros tengamos que intervenir de una forma más individualizada pero siempre enfocada hacia la recuperación óptima de la microcirculación de forma temprana y es digamos muchas de las alternativas que tenemos desde estrategias de reanimación hídrica con soluciones balanceadas que modularán la vasodilatación inducida por el óxido nítrico soporte vasopresor que restaurará la presión de perfusión por encima de ese umbral autorregulatorio que ya se ha abolido el uso de estrategias para pediatría como el MIRRENONI que se ha establecido que ejerce una función de barrera endotelial y disminuye la agregación plaquetaria vasodilatadores que pueden llegar a reclutar zonas o unidades microcirculatorias débiles en donde hay un fenómeno de hipoxia y de perfusión que están alterados las transfusiones de glóbulos rojos que por biomicroscopía sublingual se ha determinado que aumentan la densidad capilar funcional el uso de medicamentos como dexmedetomirina que en estudios in vitro se ha encontrado que logra disminuir la interacción patológica y la agregación patológica entre los leucocitos y las células endoteliales así como los anticoagulantes como las diferentes familias de parinas que conocemos que también favorecen la integridad de glicocálix y disminuyen esa interacción patológica entre los leucocitos y las plaquetas y los moduladores de la acción entre cosintasa que también tienen un papel bastante importante a este nivel entonces ya para terminar nuestra intervención simplemente recordar y que nos llevemos para la casa que la sepsis induce unos cambios profundos a nivel de la microcirculación explicados por toda la disfunción endotelial y la degradación masiva del glicocálix que está en nosotros entender que debemos hacer una detección del impacto de la sepsis desde la microcirculación y no solamente desde la macrocirculación dado que ya se ha establecido como en pacientes en donde se evidencia el deterioro de la microcirculación a pesar de que las variables de la macrocirculación se mantengan en metas entre comillas ya se ha evidenciado como ese daño en la microcirculación se relaciona con peores desenlaces y como entonces el diana terapéutico debe ser individualizado a cada paciente pero siempre teniendo en la cabeza que debemos hacer una restauración oportuna de la función de la microcirculación y ya con esto me despido agradeciéndoles pues por la atención prestada con imágenes de la ciudad de donde soy originaria que es la ciudad de Carolina Doctora Flores muchísimas gracias por su presentación más que completa y muchas gracias por participar de esta clase de eventos en conjunto con la sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!